...de Patrimonio y Sociedad, por un lado, y también del Seminario de Patrimonio y Sociedad de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Janina, buenos días. Junto a Guillermo Jeremiela, saludamos. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy amable por contactarme. Gracias a usted por atendernos. En primer lugar, la pregunta que queremos hacerle tiene que ver con que se ha instalado el debate respecto a la preservación de algunos edificios históricos de la ciudad de Río Cuarto, concretamente el sitio hotel y algunas casonas que están a los alrededores, que son espacios que tienen, en el caso de las casonas, más de 100 años y que, bueno, tal como está el proyecto actual, van a ser demolidas parcialmente. Más allá de la cuestión arquitectónica, de la riqueza arquitectónica que tiene ese lugar, hay también una riqueza histórica y por eso queremos consultarle a usted qué opinión tiene respecto a la importancia de preservar justamente este tipo de espacios. Bueno, sí, justamente conozco distintos proyectos de realización y que se han presentado en el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad y también son proyectos de larga data, de larga trayectoria en cuanto a la conservación del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y natural de la ciudad de Río Cuarto. Es muy importante la preservación y la conservación de los sitios históricos. En este caso, en el que usted menciona, puntualmente son construcciones monumentales y arquitectónicas, pero que no pueden tomarse como elementos aislados del territorio en el que están insertos y a la comunidad que justamente lo siente como propio y se apropia de esa herencia social y de esa herencia cultural. Por lo tanto, merece ser conservada esa hueca y esa historicidad que justamente marca la proyección de una ciudad. Y en general, digamos, ¿cómo evalúa usted que se ha avanzado en Río Cuarto? Digamos, ¿hay un nivel de conciencia sobre la conservación o lamentablemente puede más la ambición inmobiliaria? Y, a ver, hay una, desde mi perspectiva, hay que tomar conciencia sobre la valoración patrimonial de toda una ciudad, porque una ciudad refleja no solamente monumentos, sino también un patrimonio cultural intangible, inmaterial, que habla de las voces, las tradiciones y las leyendas a lo largo del tiempo. Yo creo que justamente hay que tomar conciencia de poder conservar estos valores patrimoniales, no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, de entidades educativas públicas, privadas, y también, desde el punto de vista inmobiliario, ¿no?, también son actores partes en esta conservación del patrimonio. Entonces, creo que conjuntamente esa labor interdisciplinaria y del trabajo en cuanto a estas herencias sociales es fundamental para la ciudad de Río Cuarto. Y, digamos, ¿cree que hay conciencia de eso, digamos, o falta despertar una conciencia mayor? ¿Qué evaluación hace usted también parada frente a los estudiantes, que son los que justamente participan de esta cátedra? Digamos, ¿a nivel social no falta todavía? Sí, yo creo que sí. Bueno, puntualmente, desde el espacio de las cátedras, de las cuales formo parte del Departamento de Historia, estas cátedras se dictan en el marco del profesorado y la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Universidad Pública, los distintos trabajos de campo que hacemos con los estudiantes, bueno, han dado ciertos resultados y hemos podido establecer algunas directrices donde dan cuenta de que hay una falta de conciencia acerca de la conservación. Si bien hay muchísimas actividades que justamente dan a conocer los sitios patrimoniales de gran relevancia que tiene la ciudad y eso hace que haya una divulgación, exista una discusión y se le otorga importancia, todavía falta tomar conciencia desde algunos sectores acerca del valor que tiene la ciudad como, la ciudad toda como patrimonio cultural, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿qué cree que se debería hacer? ¿Dar un impulso desde el municipio, desde, digamos, el Estado, para que haya, digamos, una mayor difusión? Yo creo que son todos los actores que acabo de mencionar. El Estado en la cuestión de la intervención del patrimonio es un actor fundamental. Cuando hablo de Estado, hablo a múltiples escalas, ¿no? En la intervención de una ciudad no solamente está a cargo el Estado municipal, sino que justamente como el patrimonio se trabaja a nivel interdisciplina, el Estado también nacional y provincial es parte en este sentido. Pero también desde la educación patrimonial que justamente se busca trabajar en distintos niveles educativos y, por ejemplo, desde nuestras cátedras, uno de los objetivos principales, es fundamental la conciencia de la educación patrimonial para poder preservar nuestra memoria y nuestra identidad cultural. Arquitecta, buenos días. Guillermo Jeremia, la saluda. Quiero preguntarle, es cierto que el Estado debe ser el regulador, es el árbitro de una sociedad, pero ¿por qué cree que los que impulsan los proyectos que no cuidan el patrimonio arquitectónico de la ciudad, en su mayoría son o arquitectos o ingenieros o representantes de empresarios que tienen contratados arquitectos o ingenieros, ¿por qué cree que entre sus pares no hay conciencia de esto, no hay valoración de esto? ¿Por qué no estaríamos discutiendo esto si no hubiese algún proyectista que se lleve puesta la historia? Buenos días, Guillermo. Mi gusto. Yo no sé si hay, a ver, todavía instalado una discusión entre pares. ¿Por qué se presentan este tipo de proyectos desde, a ver, la arquitectura? Bueno, los arquitectos son actores claves en la preservación del patrimonio. Eso no implica que la arquitectura pueda trabajar aisladamente. Es un campo disciplinar que en la conservación del patrimonio no puede actuar, repito, aisladamente. Debe concretar sus proyectos con otros actores sociales. Vuelvo a repetir, el patrimonio, el estudio, la investigación del patrimonio cultural implica el análisis histórico, implica el análisis antropológico, implica el análisis medioambiental, el análisis biológico. Son muchos factores y muchos especialistas que entran en juego para poder trabajar sobre la intervención de un patrimonio. Obviamente que el arquitecto interviene en un aspecto... El patrimonio, 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 el